¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! Gracias por estar aquí. Sé que no es fácil, pero bueno, el que tiene recta intención y va con esa impronta en el alma, todo lo puede conseguir. Todo lo que vamos a conversar hoy está en el libro Buddha Dharma. Este es un libro editado tanto en Argentina como en México. Tiene cierto grosor. Se los recomiendo a todos. No tiene desperdicio, no tiene, digamos, pérdida de tiempo en literatura. Todo es instrucción sobre algo de lo cual vamos a comenzar a hablar hoy mismo. Lo primero que quiero aclarar, oíganme bien, sobre todo los que me están escuchando ultramar, los que me están escuchando de otros sitios, porque sé que mucha gente está conectada a esto. El señor Gautama no es un dios. Nosotros no estamos aquí cambiando de dios, ni cambiando de religión, ni poniendo un dios nuevo. El señor Gautama ni siquiera, para los que lo siguen, es un dios. Él es un príncipe, un noble, de la casta de los Sakyas, de la familia de los Gautama, cuyo nombre era Siddhartha. Vamos a pronunciar el nombre. Siddhartha. La H, en Devanagari, se aspira Siddhartha. Siddhartha. Y su casta era los Sakyas. Sakyas. Muy bien, para que vayan viendo. Él no se llama Buda. Trato de eliminar ese término. Eso es un epíteto. Buda quiere decir iluminado. Y mucho menos, como algunas personas piensan por allí, que es un ser gordo, barrigón, no un príncipe bellísimo. Y vivió casi 80 años, siempre delgado, esbelto, elegante. Él no perdió jamás su herencia principesca. El budismo no es religión. Y eso no lo está inventando Rubén Sedeño. Quienes acuñaron la palabra budismo fueron los ingleses. Los que siguen las enseñanzas del señor Gautama no consideran que esto sea religión. Y de hecho, no está unificada. Existen muchas tendencias que ni siquiera se tratan entre ellas. No porque estén peleadas, sino porque han surgido en diferentes países, con diferentes idiomas, diferentes culturas y diferentes formas de verse. O sea, no es como el catolicismo, que sí es una religión organizada. El budismo no está organizado y no se llama budismo. Hay que erradicar ese término porque la palabra con el término de ismo aquí en India no se entiende relacionada con el señor Gautama. Se le llama budadharma. ¿Cómo se le llama? Budadharma. La R es como la R francesa. Budadharma. Budadharma. Bien. Le estoy enseñando a pronunciar pali antiguo, ni siquiera el moderno. Vamos a manejar mucho sánscrito y pali antiguo. Bien. El planteamiento del señor Gautama no tiene nada que ver con algo teísta. Hay personas que dicen que el budismo es ateo. No. Es como decir la psicología. La psicología no es atea. No es tema de estudio en la psicología Dios. En la enseñanza del señor Gautama no es que él crea o no crea en Dios. Sencillamente no es tema de estudio. Lo que él persigue es otra cosa. Que es la claridad, el entendimiento del ser humano fuera de cualquier planteamiento religioso. Eso tiene un porqué histórico. Hace 2600 años, cuando él apareció en la tierra, encarnó, había, igual que ahora, una fuerte preponderancia de una casta que estaba gobernando la India y que todavía medio la gobierna, que son los brahmanes, que tenían el culto a, no voy a decir deidades, porque también en el hinduismo no existen deidades. Eso que si Dios Shiva, Dios brahmanes, eso no existen. Y les sugiero que nunca más lo vuelvan a mencionar. Aquí existen devas. Debas. Debas quiere decir ser de luz. Y para su sorpresa, en latín, Deus, que es Dios en latín, está derivado, o es una corrupción del término Deba. Y de allí fue que lo tomó en latín, ser de luz, o entidad de luz. Aquí no creen en dioses, aquí no hay politeísmo. ¿Me está quedando claro? Sí. Pero tenían una cantidad de rituales, una cantidad de asuntos, y el señor Gautama dijo, lo que hay que hacer es que la gente se ilumine, tenga claridad mental, prácticamente es un planteamiento psicológico. Y eso es lo que asume, o que tratamos de asumir, dentro de la enseñanza metafísica. Así que yo aquí no estoy para cambiarle la religión a nadie, ni para que estén diciendo, ah Rubén, ahora no es metafísico, ahora es budista. Mentira. Eso no existe. Ah, ahora la metafísica se está volviendo budista. Eso tampoco existe. Coni Mendes, hablaba del señor Gautama, porque él es el logos planetario. Y toda la terminología de otras religiones que quieren utilizarla dentro del Budadharma, está abolida en el libro que mi persona ha escrito, Budadharma. Como por ejemplo, monjes. Esa palabra no existe, y no la deben utilizar. Es viku. Y eso tiene significado. Viku es un renunciante. Y hace una cantidad de términos más, ni tampoco monasterio budista. Porque eso no existe. Sino, ellos tienen sus propios términos que tienen un significado muy profundo y es el que se debe utilizar cuando se comienza a hablar de esta instrucción. Y se tiene indicaciones que tienen un Darren Brown… ¡Gracias! Gracias.